Estamos en una colusión pacífica, arengando nuestras arengas para que seamos escuchados, pero lamentablemente ninguna autoridad sale hasta la actualidad para que dé puesta la cara y nos explique por qué la demora de este envío del CAP para que nosotros seamos ya desnombrados. ¿Para cuánto debió ser el envío del CAP en este caso para que ustedes tengan el nombramiento? En la actualidad pues los pasos ya vencieron. El CAP aprobado ya deberíamos tener con una ordenanza regional el 31 de agosto al 1 de septiembre. Mira, estamos ya en noviembre y hasta la fecha pues no tenemos este CAP aprobado. Y vuelvo a repetir, los perjudicados somos los más de 1.500 trabajadores de la región de Pula. ¿Es la primera movilización que realizan? Lamentablemente nosotros hemos emprendido una medida de lucha el 4 de septiembre. Hasta el 4 de septiembre no había pues el interés de las autorías para poder trabajar el CAP. Hasta esa fecha no hicieron ningún movimiento para trabajar. En medida de lucha que habíamos hecho el 4 de septiembre recién iniciaron. Iniciaron lo que es un trabajo. Pero hasta la historia pues tampoco han cumplido, ¿no? Y es por eso que este es el tercer plantón ya que vamos realizando. Y acá después nos vamos a evaluar y trasladarnos después al gobierno regional. De tal manera pues el gobierno regional también evalúe en colocar personas y dueñas en esos cargos. Ya que también parte mucho de los directores para que cumplan este programa del nombramiento, ¿no? Ustedes tal vez ya han hablado con el director de la dirección sobre este punto. ¿Y qué les ha dicho en esa reunión tal vez que hayan tenido? Sí ha tenido N reuniones, N reuniones, pero lamentablemente pues hemos sido paseados. Siempre nos han dicho que sí han sido enviados los documentos, han sido enviados. Pero los documentos que reflejan al Servir pues no hay nada, no hay nada hasta la actualidad. Inclusive hemos pedido pues que las autoridades, en este caso los congresistas, nos apoyen. Y también desde ya de repente este medio agradecemos al congresista Wilson Roosevelt porque a través del congresista tenemos el apoyo. Ya hay el compromiso del Servir para que nos apoyen. Pero también nos dieron plazos, el plazo vence el día de hoy. Hoy día ya tiene que ser remitido el informe final del CAP para de tal manera pues el Servir saque un informe final. De esa manera nosotros podemos accionar a través del gobierno regional y a la vez ya pues inicie con este nombramiento, ¿no? ¿A cuántos trabajadores está afectando el hecho de que no se envíe en este caso en el CAP? Somos más de 1.500 trabajadores, señores periodistas. Bueno, somos más de 1.500 trabajadores que podemos ser afectados. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestros hijos. En la actualidad pues tenemos personal que gana 1.400, 800 soles. Sabemos muy bien de que la canasta básica pues se ha elevado. Con esos mismos sueldos ya no podemos ya ni siquiera solventar la educación vestimenta de nuestras familias. ¿En manos de quién está resolver este problema? Ahorita están en manos de acá, de acá de la direza, que ya de una vez envíen el informe final para que el Servir lo apruebe. De tal manera pues se da el inicio de este nombramiento para este año fiscal 2023.